Una marcha recorrió las calles de la zona 1 en conmemoración del día de la no violencia contra la niñez. Los manifestantes demandaron al gobierno que refuerce la seguridad y el sistema de justicia para disminuir el índice, el terrible índice de dos niños que mueren violentamente cada día. Niños y adultos vistieron de blanco en señal de paz y para exigir un alto a la violencia contra la niñez en Guatemala. Estamos pidiendo al gobierno realmente entrar a impulsar un ente rector que ayude a que las instituciones de protección de la niñez realmente trabajen de manera articulada. La asociación Sonríe y la red de artistas apoyaron la marcha, solicitaron mayor seguridad para la niñez y adolescencia. En Guatemala existen tres fuertes temas que afectan directamente a la niñez guatemalteca. Las violaciones sexuales y creemos nosotros que en eso hay que trabajar muchísimo, no solo en ministerio público o policía, sino también en organismo judicial para garantizar que cuando la víctima logra denunciar hechos delictivos, como el caso de las violaciones, los violadores no salgan libres. En segundo lugar, la trata de personas es un flagelo que viene afectando a la niñez guatemalteca. Se está reportando la desaparición de cerca de 5 mil niños por año. Y en tercer lugar, la trata laboral nos preocupa muchísimo. Al finalizar la marcha en la Plaza de la Constitución, los niños soltaron globos blancos como símbolo de libertad, pureza y paz. El refugio de la niñez espera que tanto el sistema de seguridad como el sistema de justicia se puedan fortalecer en Guatemala y así poder reducir los altos índices de violencia contra la niñez. Por una Guatemala en paz, es Lima El Garejo. El municipio de Santo Domingo, Xuchitepeque, se está de feria en honor al señor de las tres caídas. Una de las actividades recientes fue la elección de la reina indígena 2014. Patres, mi farmacia, saluda a Xuchitepeques. Una noche cultural se realizó en el Salón Municipal, donde seis señoritas representando a diferentes comunidades de Santo Domingo participaron en la elección de reina indígena. Para uno de los miembros del jurado calificador, es importante seguir realizando este tipo de eventos culturales. Es rescatar esta parte que se ha ido debilitando en varios municipios, que lo hemos identificado. Yo creo que aquí se juega un papel muy importante. Para la nueva reina, es un compromiso portar la corona. Solo detenerla nada más, es una gran responsabilidad que tengo con mi pueblo, que lo tengo que llevar su nombre muy en alto. Otro evento que se realizó como parte de las actividades de preferia fue la elección de la reina municipal. Seis señoritas fueron las candidatas, quienes durante cuatro ocasiones se presentaron ante el público, luciendo diferentes vestuarios. El público, en su mayoría jóvenes, estuvieron atentos al evento, que contó con la presencia de diferentes artistas nacionales. La forma en que las candidatas fueron escuchadas por el público fue por medio de preguntas realizadas por el jurado calificador. Al final, una de las interrogantes que acaparó la atención fue sobre el aborto. La velada duró más de cinco horas. La reina de nuestra belleza, Santo Domingo, es... Cristabel Cácero. Puedo dar lo mejor de mí. Y yo propongo que yo voy a dar, representar al municipio de Santo Domingo para que sobresalga sobre todas las cosas, ya que Santo Domingo es un municipio súper cálido. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Y en nuestro espacio dedicado a la cultura, hoy iremos a la Galería El Túnel para conocer a un artista guatemalteco de la plástica y su forma de expresarse. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la temática de este artista? Y hablemos, ¿qué es lo que desea reflejar para quienes tienen la oportunidad de acercarse a su obra? Bueno, empezando, el artista es un estudiante de cuarto año de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su trabajo o su técnica es el bolígrafo. Trata de darnos a entender el arte, ¿verdad? Desde su punto de vista, llevándonos por el arte pop, reflejando los colores fuertes, las sonrisas, trabajando con series de productos que vemos a diario. Es un artista que, entre su técnica, que es muy buena, hace un hiperrealismo, nos lleva a eso, ¿verdad? A transmitirnos de que también por medio del bolígrafo nos puede hacer sentir que estamos viendo un buen trabajo. Importante es mencionar que también nos traslada a una década de vida, hablando un poquito del corte de pelo, de cabello, de marcas, de gaseosas. Hablemos acerca de esto. Así es, refleja bastantes marcas. La exposición, para cuando la gente se acerque aquí con nosotros, va a encontrar que está dividida en diferentes secciones, con las imágenes, ¿verdad? Los rostros y los cortes de pelo, y el tipo de gaseosas o las dispensadoras de chicles, que esta maneja mucho. O sea, es como que el colorido bastante diferente a diferentes muestras que hemos tenido aquí en la galería. Formas de pensar, actitud, décadas y una sugerencia en el arte guatemalteco. Noé Medina, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Llegamos al final de esta emisión, agradeciendo, por supuesto, como todas las noches, su atención. Mañana esperamos ya estar con Emilio. Gracias para llevarle todo lo que usted necesita saber a las 21 horas. Pero recuerde que tenemos también información desde muy temprano y en las emisiones de la una de la tarde y de las seis. Así es que lo esperamos. Por el momento, descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!